¿Cuál va a ser la función de esta agencia, licenciado? Claro que sí, miren, les comentaba a sus demás compañeros que es de suma importancia para el Gobernador del Estado, tanto como para el Procurador de Justicia del Estado, el que a nuestros turistas que vienen a este puerto de Acapulco no se sientan solos, no se sientan desprotegidos, es decir, que normalmente el turista que viene, pues muchas veces sufre de algunos delitos, entonces ellos desgraciadamente por la misma trayectoria que ellos traen van de paso, entonces acuden a las agencias del Ministerio Público, pero muchas veces por la carga de trabajo, y vuelvo a repetir, que ellos están de tránsito, pues se van y no acuden a levantar las denuncias de las que han sido... No tienen la respuesta inmediata como quisieran. Exactamente, no es que no se les dé el servicio, sino que muchas veces, como vuelvo a repetir, son turistas, van de paso, van de paso, y en ese momento, pues ellos quieren una prontitud a sus demandas. Muy bien. ¿Y cómo qué casos va a atender esta agencia? Esta agencia es igual a cualquier otra agencia del foro común, aquí se recibe todo tipo de... se persigue todo tipo de delitos, obviamente, del foro común, ¿sí? La única diferencia con las demás agencias es de que esta agencia es una agencia especializada en atención al turista. ¿Qué quiere decir esto? Porque, bueno, aquí nosotros vamos a recibir única y exclusivamente a los turistas. ¿Hay prioridades ahora para el turista? Claro, mira, por derecho yo creo que a todos se les debe tratar por igual, la justicia es por igual para todos. Obviamente que nosotros como puerto, como zona turística, pues nos debemos al turismo. Sí. Luego, entonces, como te repetía, es de especial interés del señor gobernador, Ángel Aguirre, junto con el procurador, que se le atienda al turista, que se le atienda y, sobre todo, que se dignifique, signifique al Ministerio Público una instancia que muchas veces, pues, ha sido despreciada o malentendida, ¿verdad? Muy bien. Pues, muy importante, que nos acaba de decir, señor procurador, que al turista, pues, toda la importancia del mundo, porque a diferencia de otros centros industriales, pues, una industria no se va, pero aquí sucede algo y el turismo se va. Entonces, muy importante andear al turista y da la importancia que se merece. Realmente, esta acción, pues, es una de muchas, me acaba de decir el señor procurador, que está aquí, Siguatanejo, y va a estar procurando todos los lugares turísticos, da la importancia que se merece. ¿Qué nos pudiera informar de su parte? ¿Qué acciones determinantes van a ser para que la gente vuelva a tener fe que Acapulco es un lugar seguro, un lugar de descanso? Y en su momento, pues, mucha gente conoció los años dorados que vivía el Headset del mundo o se reunía en Acapulco. ¿Cuál es su granito de desnacer? Claro que sí, mira, desafortunadamente vivimos una etapa de delincuencia general. No es propia nada más de nuestro estado de Guerrero, o mucho menos de nuestra ciudad de Acapulco. Desgraciadamente la delincuencia está en toda la República. Pero, bueno, yo creo que nosotros como Procuración de Justicia, como agencias del Ministerio Público, tenemos que darle la confianza a la ciudadanía en general, a que acuda, a que en el momento que se vean, como les mencioné hace un momentito, violado o violentado alguna garantía, o que se les haya cometido algún delito, que tengan la confianza y que se acerquen a nosotros. Nosotros estamos para servirles. Aquí, como les repito, esta agencia es exclusiva para los turistas. Nosotros vivimos del turismo. Entonces, pues hay que tratarlos bien, hay que escucharles. Muchas veces los turistas llegan con su pena. Llegan a una agencia a levantar un acta, a levantar una averiguación, y resulta que cuando van llegando, pues a lo mejor no les gusta el trato o la apariencia que tiene el inmueble, y se dan a media vuelta y se van. Quiero aclarar que, gracias a los esfuerzos del señor Gobernador y del Procurador, esta agencia cuenta con unas instalaciones accesibles, unas instalaciones propias y dignas para la impartición de la justicia. En este sentido, creo que nosotros tenemos también que comentarle a la ciudadanía, a los extranjeros, a los nacionales también, turistas, que no duden en venir, que no duden en levantar un acta cuando estos sean agraviados. Ya están preparados, se acerca la temporada de fin de año, vienen muchos turistas, se tiene planeado una visita de canadienses, se lo anunció la Secretaría de Turismo. ¿Cuántan con el personal suficiente para poder darse abasto y atender en caso de tener alguna necesidad de estos turistas? Mira, claro que sí, afortunadamente se acerca la época buena para el cuarto diciembre, y una de las características que tiene esta agencia es obviamente que aquí, tanto el titular como algunos compañeros deben de hablar otro idioma. Luego, entonces aquí es importante también hacer mención que tenemos la capacidad, para poder escuchar a una persona, incluso en el idioma inglés. Es una de las características que se nos pide en esta, o requisitos que se nos pide en esta agencia. Incluso la misma policía ministerial, que va a estar destacamentada aquí, es de la nueva generación, son de los jóvenes ministeriales que vienen de academia, y que bueno, hay que pedirles ese plus, esa participación, e incluso un poco del idioma inglés, para que puedan entender a la gente. Perfecto. Pues es muy importante, se nos acaba de decir, señor, pues muchas veces son juzgados, inclusive muchos jueces son inválidos y no tienen intérprete. Entonces ustedes van a cuidar ese aspecto. Y una pregunta, ¿ustedes va a ser exigente que se les den los recursos suficientes a estas oficinas, que son tan importantes, aclarando, que la ciudad más importante del estado es Acapulco, la que en su momento generó más dólares al país es Acapulco, y que ustedes van a pedir que se les asignen los recursos necesarios por el nivel que tienen, ¿va usted a exigir en su papel? Mire, por supuesto que una de las prioridades que tiene el gobierno del estado, vuelvo a repetir, es la dignificación de las agencias ministeriales. Como ustedes habrán visto, bueno, esta agencia tiene los elementos, las características necesarias para poder atender a los turistas. Creo yo que si ustedes se dieron cuenta, contamos con lo necesario. Entonces, en ese aspecto, creo yo que, de lo que me comentas, que si voy a ser estricto, bueno, también tenemos que estar conscientes de que estamos expuestos a la situación económica y a la situación por la cual muchas veces la Procuraduría nos abastece de los bienes materiales o otros insumos que hasta el momento nos han apoyado. ¿Cómo se está corregando, hablando de la Procuraduría con la Procuraduría del Turista? Fíjate que esa es una pregunta muy importante y qué bueno que me la haces. Nosotros estaremos en contacto totalmente con cualquier otro organismo, cualquier dependencia, sobre todo con el señor Procuraduría del Turista, que bueno, muy amablemente en algunas ocasiones ha venido con nosotros para denunciar algunos ilícitos sobre algunos vacacionistas. Y nosotros les hemos apoyado en lo que estaba en nuestro alcance. Es decir, nosotros estaremos coordinados tanto con Procuraduría, con incluso yo trataré de en lo futuro hacer algunas pláticas, unas entrevistas, como incluso con la titular de la Secretaría del Turismo, para poder estar coordinados y estar en comunión todos en conjunto. Señor, pues muchísimas gracias por esta atención que ha tenido con los medios de comunicación y poder llevar la imagen del señor Gobernador en el área práctica, en el área de trabajo. Pues le voy a pedir algún mensaje, algo que se nos haya pasado, preguntarle. Y no solamente esto, sino también estamos, no solamente es televisión, sino también redes a nivel mundial, porque esto ya el gobierno del Estado y todas las dependencias le están mandando información a través de las redes, también nosotros, YouTube, Facebook, todo. Entonces le mandamos la información a Europa, Estados Unidos. Quisiera que, por favor, algún mensaje para todo ese turismo que usted los va a recibir. Esperamos que nunca se ofrezca, pero que los va a recibir como visitantes aquí en Acapulco. Pues bueno, primeramente, hacer público el reconocimiento hacia el señor Gobernador por el amplio esfuerzo que ha dado y que ha mantenido hacia nosotros y sobre todo la inquietud que se tiene sobre la protección hacia los turistas, ¿verdad? Y que, bueno, en el momento que la persona que está de paso, que está de tránsito por nuestro puerto, que sufra alguna agresión, algún ilícito delito, que no tenga miedo, que acuda a nuestras instalaciones para que sea escuchado y poder atenderle de sus demandas. Muchas gracias. ¿Querán la razón a que cumplí? Claro que sí. Licenciado Marco Antonio Álvarez Mancilla. Muchas gracias, señor, por esta entrevista y pues mucho éxito. Muchas gracias.